Caminando con Jesús, 31 de octubre. El llanto amargo de Pedro. ¡Qué escena tan conmovedora! Impresiónate ante el dolor de Pedro. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ver Mateo 26, del 74 al 75. Pobre Pedro, todos los discípulos habían huido llenos de miedo, menos él, que lo había seguido de lejos. Se había fiado mucho de sí mismo y de su excesivo amor a Jesús, pero su debilidad le hace caer vertiginosamente. Cuando el gallo canta, recuerda las palabras de Jesús y llora amargamente. Uno de los evangelistas dice que el Señor, al ser trasladado de un tribunal a otro, volviéndose, miró a Pedro. Esa mirada llena de compasión y de amor dolorido jamás la olvidará. Quédate hoy con el llanto de Pedro y la mirada de Jesús y llénate de amor a un Dios que siempre te ama, te perdona y quiere salvarte y sacarte adelante. No dudes nunca de su amor, de su fidelidad y de su perdón. Cuanto más pobre y más débil te veas, más atraerá el amor de Dios en ti, te llenará de su amor. Dale vueltas en tu interior a esa imagen doble. Pedro llorando amargamente su pecado. Y Jesús mirándole lleno de compasión y amor al ver que ha sido muy débil y le ha negado. Pasa estas imágenes a tu vida y a tus experiencias diarias. Háblale desde tu debilidad y agradecele el amor que te tiene. Como Pedro, quiero llorar amargamente mis faltas de amor contigo. Quiero llorar mis formas de ocultarte. Cuando me encuentro con tu mirada amorosa y llena de tristeza al ver que te niego, me lleno de amor y de perdón. Que nunca deje de mirarte, Señor. Amén. Amén.